Una pareja de artistas dominicanos tiene una impactante historia de vida que quiere compartir con nuestros televidentes. Ellos residían en el suroeste de la Florida, ahora lo hacen en República Dominicana, en donde cuentan con el apoyo de una fundación que quiere concientizar a muchos en la nación y en el mundo en referencia a una enfermedad de la cual se conoce poco. Le damos la bienvenida a nuestro estudio al señor Dennis y Mayra Vélez. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches para ustedes. Una enfermedad compleja. Hablamos de un padecimiento que usted sufrió, señor Dennis. Cuéntenos brevemente cuál era la enfermedad. Se llama Guillain-Barré syndrome y es una enfermedad neurológica y comienza por los pies y sube por el cuerpo y te paraliza totalmente. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, es la enfermedad de Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, que afecta entonces todas las funciones físicas de la persona. En su caso, por ejemplo, usted quedó entonces paralizado del cuello hacia abajo. Más o menos desconecta el cerebro con el reto del cuerpo. Yo no podía hacer nada, yo era totalmente un bebé. Destruye la capa que cubre los nervios. O sea que no hay comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Y el diagnóstico es complejo porque muchas veces no lo pueden encontrar sino cuando ya se presenta la enfermedad en un estado más avanzado como fue su caso también. Yo creía que yo me iba a morir. Yo no sabía lo que yo tenía. Entonces en Santo Domingo me dijeron, usted tiene esto. Pero como yo soy veterano, venimos a Florida, al hospital veterano y ahí me... Y también contó con el apoyo de Mayra, que fue un ángel para usted que lo cuidó. Porque es que la recuperación de este padecimiento es una recuperación compleja porque incluso las personas que lo padecen tienen que empezar a aprender a caminar de vuelta, aprender a escribir y es como volver a criar una persona. Mayra, ¿cómo fue su experiencia respaldando a su compañero Dennis? Bueno, primero que nada tienes que olvidarte de ti y concentrarte en tu pareja. En el bienestar de la persona que amas. Sí, porque es algo 24 horas. Tienes que impedirle a Dios mucho. ¿Cuánto tiempo le tomó la recuperación? Todavía tengo un poco en los pies. Todavía. ¿Y hablamos que esto le sucedió tres años atrás? Exacto. ¿Tres años atrás entonces le ha tomado volver a operar con normalidad en su vida cotidiana? Entre comillas. Una cosa lenta. Todavía uso un batón. Todavía. Para poder entonces cumplir sus tareas habituales. No puedo correr, vamos a decirlo, ahora mismo. ¿Cómo ha entonces esto reflejado en su obra? ¿Cómo se ha reflejado en su obra como artista? Yo no podía escribirle. Pero cuando me estaba recuperando, yo podía coger un lápiz así. O sacar la pintura del tubo con la boca. Y la madre me dejaba. Pero también entonces la pintura fue parte de su terapia para poder recuperarse. Sí. Yo lo dejaba que hiciera todo lo que él pudiera. Solo. ¿Y el mensaje que ustedes quieren compartir con nuestros televidentes cuál es? ¿Que conozcan más sobre esta enfermedad? Sí. Si te da eso, la sensación es como si se te duerme una pierna. Las extremidades. Sí. Pero como diez veces más mal. Y eso sube así. Pero ustedes son entonces un testimonio de que hay una salida, de que es una recuperación tediosa, pero de igual forma se puede volver a recuperar la calidad de vida. Yo estaba en la cama y le pregunté al doctor, doctor, ¿yo me voy a morir? Y él dijo, no. Pero va a ser recuperar. Una recuperación lenta. Lenta. El peligro con esta enfermedad es que en muchos hospitales hay muchos doctores que nunca han visto esta enfermedad porque ataca a una persona en 100.000. Y como nunca han visto la enfermedad, le pueden dar un diagnóstico equivocado. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta historia y bueno, y ahora en el trabajo que cumplen en una fundación en República Dominicana para concientizar en referencia a este padecimiento. Esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Visite ahora mismo de latinas.tv que siempre tiene recursos de interés para todos nuestros televidentes. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias.